Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan en cada uno de los rincones del departamento de Arauca. También saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven gracias a nuestros canales aliados, en el municipio de Saravena, Cablevisión, Canal 10, y en el municipio de Arauca, Canal 4 Televisión. A continuación, los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en toda esta región fronteriza. Bienvenidos. Policía Nacional desarticuló bandas que hurtaba motocicletas en el departamento de Arauca. Técnicos automotores de la Sijín de la Policía Nacional realizan inspecciones de talleres y almacenes de motocicletas en el municipio de Arauca. En la isla La Reinera se mueven muchos intereses debido al hallazgo de petróleo, por eso quieren declarar la zona de alto riesgo. Grupo Especial Migratorio llegó al municipio de Arauquita para iniciar los operativos del control en la frontera con Venezuela. Alcalde del municipio de Arauca envió proyecto al Consejo Municipal para el endeudamiento de 12.000 millones de pesos. Consejo del municipio de Arauca tiene el balón en sus manos. Se autorizan al alcalde de Arauca en el endeudamiento por 12.000 millones de pesos. La Policía Nacional logró desarticular una banda dedicada al robo de motocicletas en el departamento de Arauca. Se realizaron dos operativos de allanamiento a deshuesaderos de motos. La Policía Nacional en el departamento de Arauca recuperó varias motocicletas y vehículos que habían sido hurtadas. También se logró la captura de cinco personas. Una angustia que había manifestado la comunidad, que era el hurto de algunas de sus motocicletas. Hicimos un plan simultáneo en los municipios de Saravena y Arauca, logrando la recuperación de nueve motocicletas, la recuperación de tres vehículos y allanamiento que hicimos aquí en un barrio del municipio de Arauca, donde haya un deshuesadero de motos conocido de esa manera habitual, recuperando algunas partes de algunas motos que ya habían sido hurtadas anteriormente. Pues con esto ya hemos recuperado a nivel de este año 38 motocicletas y 11 vehículos y pues junto a este proceso se logra la captura de cinco personas. Los delincuentes venían delinquiendo en algunos barrios del municipio de Arauca. Básicamente en algunos barrios de acá de la capital, lo que no quisiera es estigmatizar a los ciudadanos de este barrio, pero básicamente ellos han dado información, nos han contribuido con información que ha permitido que los investigadores de policía judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, puedan solicitar las órdenes de allanamiento y tener el resultado que hoy en día ustedes están viendo. En la rueda de prensa, el comandante del Departamento de Policía de Arauca le hizo entrega de una de las motocicletas a su propietaria. Compromiso nuestro, ¿no? ¿Cuánto hace que le han robado la moto? Hace como ocho días. Hace como ocho días. Bueno, entonces aquí están las llaves de su motocicleta. Esperamos que la pueda seguir disfrutando, que pues no haya sufrido mayor daño y vente con el compromiso de la policía para seguir trabajando por ustedes. Gracias por el labor que desempeñan en la comunidad. Pues me siento muy agradecida porque pues que se me hubiera perdido la motocicleta, pues hubiera sido pues una pérdida, pero pues gracias a la labor que ellos desempeñan, entonces pues recuperar mi motocicleta. La Sijín de la Policía Nacional realiza inteligencia para la recuperación de las motocicletas hurtadas. Hay que mantenernos. Uno, nosotros hacemos muchos planes buscando aquellas motos que han sido hurtadas. Yo sé que a veces eso genera incomodidad en algunos ciudadanos porque muchos pueden ser propietarios de buena fe y que andan con sus documentos al día, pero pues el propósito es primero ubicar estos vehículos que han sido hurtados y segundo que estos vehículos son los que más se utilizan para cometer atracos y pues movilizarse para generar ilícitos en los diferentes ejes viales del departamento. La comunidad está denunciando el hurto de motocicletas y en Arauca Capital es donde más se vienen presentando el robo a motocicletas. Si realmente el municipio más afectado es la capital y nos continuaría el municipio de Saravena aquí en el departamento como los más afectados por el hurto a motocicletas, pero es de destacar que la modalidad que más se da es de al lado, es donde nosotros dejamos la motocicleta ahí a disposición de cualquiera y es donde el delincuente aprovecha para cometer su ilícito. Según el alto oficial, en el municipio de Arauca existe una banda que viene hurtando motocicletas. La que encontramos aquí en la capital de Arauca sí lo podría uno configurar como una banda porque estaban dedicados a hurtarse las motos, a guardar las partes, desbaratarlas y luego posteriormente venderlas, comercializarlas. Lo que se ha presentado en Saravena es más bien como de manera individual que han actuado a estos delincuentes. Los expertos técnicos automotores realizan inspecciones a talleres y almacenes en el departamento de Arauca. Técnicos automotores de la SIGIN de la Policía Nacional vienen realizando inspección a diferentes talleres de motocicletas en los municipios del departamento de Arauca a propósito también del alto robo de estos vehículos que se viene presentando. Los técnicos de automotores de la SIGIN de la Policía Nacional en Arauca lograron la recuperación de una camioneta de placas venezolana cuando realizaban la respectiva revisión. Presentarle a la comunidad araucana nuestro trabajo. Se ha hecho una labor importante en la recuperación de vehículos. Tenemos casos importantes aquí en la frontera como es la recuperación de una camioneta venezolana que llegaron aquí de pronto a ser comercializada. La persona vino a revisarla y nos dimos cuenta que estaba alterada. Entonces se realizó un trabajo importante de reactivación química de los sistemas de identificación y pudimos establecer su procedencia. En el país vecino había sido hurtada, entonces pudimos lograr esa recuperación de ese vehículo y logramos que de pronto una persona colombiana no fuera estafada con el vehículo. Los vehículos tienen una marcación original de fábrica. Cada vehículo tiene una marcación original de fábrica y tiene unos estándares. Así como nosotros tenemos un número de cédula de ciudadanía, cada vehículo también lo posee. Así mismo entonces nosotros determinamos que la marcación que trae el vehículo es original o no es original y establecemos su identidad. Si no es original, aplicamos un químico y logramos establecer su identidad original. En el departamento de Arauca, por ser zona de frontera, se presentan algunos casos. Es complejo de pronto determinar eso. Hay casos en los que sí, hay casos en los que no, hay casos en los que hay deshuesaderos de motocicletas, pero pues se ha hecho una labor importante también en ese tema. Entonces sería relevante resaltar el trabajo de recuperación de las motocicletas en general. Las personas que compren cualquier tipo de vehículos deben de llevarlo a la SIJIN para su respectiva revisión. Es importante pues traerlo a la sala de identificación de automotores de la SIJIN Arauca. Aquí nosotros contamos con personal especializado en la búsqueda de antecedentes, verificar si los sistemas de identificación son originales y muchas otras cosas que hacen que la persona no sea estafada. Entonces, recomendación, traer siempre un vehículo a la SIJIN, a la sala de identificación de automotores de la SIJIN, y para que la persona tenga una confianza. Es muy económico acceder a este servicio y los invitamos a que lleguen aquí. Los técnicos de automotores de la SIJIN de la Policía Nacional seguirán inspeccionando almacenes y talleres de motocicletas en el departamento de Arauca. Y en la isla de Reinera se mueven muchos intereses por el reciente hallazgo de petróleo y por esto mismo la quieren declarar como zona de alto riesgo. El colegio se construiría nuevamente en la isla. La Administración Municipal de Arauquita ha buscado algunos recursos para la reubicación del Colegio José Acevedo y Gómez de la isla de la Reinera en Arauquita, quien colapsó hace aproximadamente unos ocho días. Bueno, después de tanto vaivenes se ha podido a través del municipio captar de pronto algunos recursos por ahí para la misma, para la reubicación de las aulas que hacen falta. Incluso el colegio, porque el colegio colapsó ya totalmente. Ya lo que queda del aula por ahí creo que es un 20% de lo que era toda la institución. Pero entonces pues ya tenemos una gran noticia que se van a dar inicio a la reubicación del colegio. Obviamente dentro del mismo centro poblado de la Reinera y donde pues cumple con los requisitos que las autoridades pues requieren. Para los habitantes de la isla de la Reinera no hay ningún documento que afirme que esta isla es de alto riesgo. No, lo que pasa es que eso siempre ha sido como una especie de cortina de humo por evadir responsabilidades muchas veces. Corpo de Ninoquia incluso no tiene ni un documento oficial donde nos diga, incluso ni el municipio lo tiene, porque eso no han dicho que ni el municipio siquiera lo tiene, que conste de que Reinera esté en lugar de alto riesgo. Y ese es un tema que siempre se ha venido manejado desde hace muchos años. Y lo que siempre le hemos dicho a Corpo de Ninoquia, que es una entidad que no está al servicio de las comunidades, sino al servicio de las transnacionales. ¿Por qué no se echan una rodadita caño limón? Que ellos muy bien lo saben. ¿Por qué no se meten allá? Que esos son lugares donde el efecto que ha causado el invierno y toda esta cuestión de la naturaleza en la isla ha sido parte por la irresponsabilidad de las mismas compañías que no han querido colaborar en ese aspecto sabiendo que ellos son los directores responsables. Según el presidente de la Junta de Acción Comunal, en la isla La Reinera se mueven muchos intereses porque existe petróleo. Se está comprobado que en la isla, en la isla Gaviotas o Reinera, donde está ubicado y enclavado La Reinera, se calcula que hay más de 26 puestos petroleros porque anteriormente llegaron unas compañías como fue La Huestra, Geosur, Casa Blanca y se hicieron los trabajos de sísmica, de exploraciones, donde arrojó de que es positivo para el hidrocarburo, pero que en este momento eso es lo que se está debatiendo porque hay intereses donde la compañía pretende explorar, pero ellos necesitan conseguir el camino limpio sin que nadie se les atraviese por el medio. Entonces, pues, ahí va a haber una gran dificultad porque somos miles de personas las que vivimos ahí y obviamente pues no va a ser tan fácil la guerra. El líder comunal afirmó que el Colegio José Acevedo y Gómez se construirá en la isla de La Reinera. Sí, el colegio se va a construir en la isla de La Reinera. Ya tenemos el predio legalizado con sus escrituras, toda la documentación que se requiere. Incluso ya ayer estuvimos la visita por parte de algunos arquitectos ingenieros. Se hizo el levantamiento topográfico, se desplanó el terreno donde van a ir las siete aulas y por supuesto que hay 300 alumnos esperando. Es la gran necesidad y la preocupación nosotros como moradores de la isla que miramos un futuro incierto para nuestros hijos, para nuestros estudiantes. Los ingenieros y los topógrafos hicieron el respectivo estudio del terreno donde se construirá la nueva sede de esta institución educativa. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con mucha más información en Noticias La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie, su información será confidencial. Llega la sección Los Lupazos de la Semana Aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana Y el Grupo Especial Migratorio llegó al municipio de Arauquita para iniciar controles en esta zona fronteriza Inicialmente, más de 50 personas de nacionalidad venezolana que no portaban documentación fueron devueltas a su país El Grupo Especial Migratorio JET llegó al municipio de Arauquita con el fin de realizar los controles a personas de nacionalidad venezolana y para contrarrestar el contrabando y la delincuencia Bueno, ese era uno de los compromisos que se había adquirido en el Consejo de Seguridad Departamental que se hizo en la capital en días anteriores y creo que ha tenido muy buena aceptación de la comunidad se ha logrado la incautación de varios elementos de contrabando se ha recuperado el parque de la venta ambulante y segundo, hemos permitido que Migración Colombia traslade a varios ciudadanos aquí a la capital que está encontrada en condición irregular aquí en el país Con la llegada del Grupo Especial Migratorio a Arauquita se está cumpliendo con el compromiso adquirido en el Consejo de Seguridad Ampliado La comunidad ya ha solicitado la intervención del Grupo GEN y de manera sorpresiva pues hemos llegado allí y se han dado buenos resultados tenemos que seguir articulándonos con las fuerzas militares con Migración Colombia, el ICF que somos los que estamos trabajando de manera articulada para impactar los municipios en materia de seguridad El control que se está realizando en esta zona de frontera es para personas de nacionalidad venezolanas y colombianas Aquí el control se ha hecho para, si lo podemos llamar así para las dos poblaciones y digamos, ha sido muy bien recibido por toda la comunidad arauquiteña Varias personas de nacionalidad venezolana han sido devueltas a territorio venezolano por encontrarse ilegal en Colombia Y el alcalde envió al Consejo del municipio de Arauca el proyecto de endeudamiento por más de 12 mil millones de pesos para la construcción de la nueva planta de tratamiento de agua potable El alcalde de Arauca busca la autorización del Consejo Municipal para un endeudamiento por 12 mil millones de pesos para la terminación de la nueva planta de agua potable El alcalde ha estado constantemente preocupado por la situación de lo que está pasando en Encerpa y sobre todo para garantizar el suministro de agua potable a los habitantes de nuestro municipio Esa razón ha hecho de que aunado a una acción popular a unas investigaciones por parte de la Procuraduría y la misma Contraloría Departamental nos exige que culminemos esa planta de tratamiento que actualmente existe y que garantizaría por muchos años el suministro de agua En ese sentido, ha hecho gestiones con la gobernación con el gobierno nacional también lo está haciendo con el fin de hacer una bolsa para poder reunir los recursos y poder terminar esa planta de tratamiento La gobernación de Arauca asignará 10 mil millones de pesos para poner en funcionamiento la planta de agua potable Con el señor gobernador quien se comprometió a aportar 10 mil millones de pesos y revisando los recursos que existen en el municipio ha dedicado 20 mil millones de pesos de los recursos del FAE más un endeudamiento de 12 mil millones de pesos para completar los 42 mil millones de pesos que vale ese proyecto En este momento hemos presentado a consideración del Consejo la autorización de vigencias futuras para culminar esos 20 mil millones que requieren para presentar el OCAD y que nos expidan la aprobación del mismo con el fin de presentar el proyecto la autorización de endeudamiento por parte del Consejo Municipal Según el Secretario de Hacienda Municipal este endeudamiento se cancelará con recursos del Sistema General de Regalías Este endeudamiento se pagaría con Sistema General de Regalías Ese es un proyecto que nosotros lo estamos haciendo con fin de TER para que nos salga mucho más económico toda vez que tiene una tasa compensada el endeudamiento Ese se está haciendo a 8 años más o menos nos quedan alrededor de 3 mil entre 3 mil y 4 mil millones de pesos del pago anual Esos valores se financian con Sistema General de Regalías por eso es el trámite que hay que hacer ante el OCAD y aspiramos que si bien es cierto el endeudamiento pues a todos le tenemos miedo aquí hay que mirar los beneficios y las bondades que es dejarle al municipio de Arauca a los habitantes garantizado el suministro de agua después de que ya nos terminen los recursos de regalías Con los 12 mil millones de pesos del endeudamiento quedaría funcionando esta nueva planta en un 100% De acuerdo a los informes que tenemos por parte de los técnicos esa planta de tratamiento queda funcional Quedarían pendientes unas cositas accesorias pero que más adelante se podrían podrían completarse pero son accesorias sin embargo los técnicos nos dicen que el proyecto con esa plata que se le va a incluir queda funcional Ahora el balón lo tiene el Consejo Municipal de Arauca se autoriza al alcalde de Arauca en el endeudamiento Ya hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con mucha más información en Noticias La Lupa Araucana Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del Departamento de Arauca dirige Carlos Pérez Humar S.A.E.S.P. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca Llega la sección Los Lupazos de la Semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el ar en el departamento Cravo Norte Calle Segunda Número 337 Teléfono 888 9115 Puerto Rondón Carrera Segunda Número 265 Teléfono 888 7138 Puerto Jordán Calle Séptima Número 455 Celular 310 584 2757 Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888 6389 Fortul Calle Sexta Número 2203 Teléfono 889 9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889 1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883 6168 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885 2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. Y el Consejo del Municipio de Arauca tiene el balón en sus manos y le autoriza al alcalde el endeudamiento por más de 12 mil millones de pesos. La Administración Municipal tendrá que justificar el empréstito. Los concejales del municipio de Arauca y comunidad están a la expectativa sobre la aprobación del endeudamiento del municipio para poner en funcionamiento de una vez por toda la nueva planta de agua potable. Todo el pueblo de Arauca creo que estaba a la expectativa, en especial los concejales, frente a este proyecto que la Administración desde hace varios meses ha venido informando sobre la necesidad de que el municipio haga un gran esfuerzo en materia económica para que los araucanos por fin puedan culminar este proyecto de la nueva planta. En este momento Arauca se siente vulnerable frente al servicio y realmente es necesario. Tenemos todos los ojos de las autoridades puestos sobre esa planta y esta Administración no puede ser ajena a ese compromiso y la responsabilidad que tiene de no seguir permitiendo que este elefante blanco continúe en las condiciones en las que está. Los concejales de Arauca en estos momentos estudian el artículo cuarto del proyecto presentado por la Administración Municipal. Hay un primer ejercicio que llega al Consejo Municipal por parte de la Alcaldía y es el proyecto de acuerdo por el cual hay el artículo cuarto de este proyecto donde pide a los concejales autorizar al señor alcalde para comprometer vigencias futuras de un 25% del FAE, de recursos del FAE para el año 2018 y 85% de vigencia del 2019. Esto con el propósito de hacer un cierre financiero que debe llevar a cabo el DNP y asegurar que el proyecto cuente con los recursos necesarios para ser ejecutado. Entonces en este primer ejercicio los concejales debemos hacer el estudio de esa aprobación de la vigencia para el compromiso de vigencia futura. Luego el DNP hará el cierre financiero, serían 20 mil millones por parte del municipio, 10 mil millones por parte del departamento y luego de ese cierre sí habrá otro solicitud por parte de la Administración para que ahí sí haya una autorización para que el municipio se pueda endeudar en 12 mil millones. El proyecto en su totalidad costaría 42 mil millones de pesos. Al parecer hay un buen ambiente en el Consejo de Arauca para aprobar este proyecto. Bueno, hasta ahora realmente lo que vemos es que se han bajado un poquito los humos de que hay voluntad por parte de los concejales y yo creo que este tema por encima de las relaciones personales que puedan haber entre concejales y alcaldes es analizar bien la necesidad que tiene el municipio frente a este tema en específico, los riesgos, los beneficios que tenemos al hacer un proceso de endeudamiento y sopesar realmente como concejales si vamos a autorizar y a generar esta facultad al señor alcalde. Pero creo que realmente lo importante aquí es el bienestar de toda la comunidad. Para la concejal Lina Garrido, el balón está en las manos del Consejo de Arauca. El compromiso y la responsabilidad, el balón en este momento está en el Consejo. Si el Consejo no autoriza este procedimiento o estas vigencias, desafortunadamente la alcaldía queda maniatada frente a este proceso. Ahora hay que esperar si el Consejo aprueba este proyecto para de una vez por todas poner en funcionamiento esta nueva planta de agua potable. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes. También a través de nuestros canales aliados en Saravena, Cablevisión, Canal 10 y en Arauca, Canal 4 Televisión. Hasta pronto. ¡Gracias!